¡Uh! Estás todo virado Saludos tengan todos amiguitos de repente Andamos con la pánfera que se prendió Súbeme volumen Nardo, súbelo Brother, lo que nunca habíamos pensado hablar en este canal Era de las Olimpiadas Pues sí, hablamos de las Olimpiadas porque cierto país Cierto país acaba de robar un partido En las Olimpiadas, una fase de grupo Brother Argentina, por cierto, tenemos a Cristiano Ronaldo jugando Pero hay una pista Como que Cristiano todavía lleva en su corazón Son un equipo que posiblemente algún día Pueda virar, así que vamos allá con eso Anfelson, Anfelson, increíble Argentina Mi hermano, que ladronzazos son Hasta en las Olimpiadas Esto es Amateu, brother Vamos a ir con el periodo La prensa que se pone tensa Y empieza a hablar mierda Infantino contra mí, vamos allá La UEFA contra mí, vamos allá La prensa contra mí, vamos allá Bueno, 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 bueno Ladies and gentlemen, Angel Benzkovsky Tenemos aquí La pampara que se ne dulce Tenemos un momento donde Hugo Sánchez comenzó a odiar a Cristiano Ronaldo Miren que bonito están los dos aquí Si Cristiano lo bate Y este no bate récord de él Lo voy a festejar y lo voy a felicitar Si lo consigue, pero está en sus manos Está en los pies de Cristiano Ronaldo Ahí tiene, ahí tiene copyright Y ahí, bueno, ese es el día que estaban tranquilos los dos Hablando Hablando De récord De Cristiano Ronaldo en Liga Un jugador de Madrid Que lo tenía Hugo Sánchez Al momento De que Cristiano rompió el récord Este tipo se convirtió en hater De Cristiano Ronaldo Para siempre Por eso están en ESPN Hablando de su mierda ahí Y su desvendecimiento ¿Qué tipo, brother? ¿Qué tipo? Pues bueno, ahí está la vida así Aquí están unos tipos argentinos Uno asume que las personas Yo entiendo una ley Unos chilenos Hablando del equipo argentino De man racista Porque son los arios Que dominan Pero un argentino racista Ellos se creen italianos Sí, se creen todos italianos Y son argentinos Yo veo esa cantidad de personas Bronceadas Para decirlo de forma Educada Que en Francia no entrarían Por sus caras claramente sospechosas De latinoamericanos pobres Y hablan en contra de los trans ¿Quién se creen? Encuentro Argentina Es uno de los países Más ridículos que existen en el mundo La razón por la cual Tiene democracia Es porque perdieron una guerra Cuando trataron de tomar Las islas Falkland Y perdieron Y colapsaron por algo Y ahora se ponen nacionalistas ¿Qué es un ejército? Un argentino Y les dice Falkland Porque aquí Se llama Gente que vive en la isla Atención Que ahora mismo partido Esto no puede ser Esto no puede ser Estoy viendo que ahora mismo El partido Se pararon Estaban revisando el bar Lleva una hora parado El partido Increíble Vamos a hablar del partido Ahora porque esto es una locura Esto nunca se había visto Esto es un desastre Todo para beneficiar a la Argentina Y ahora están dando cuenta Que hay outside Por el revuelo que se formó Porque la gente Tiraron El público se ha puesto Pero pesado Eso es lo que hay que hacer En los partidos de Argentina Lo que están haciendo los marroquíes No, no Esto es mierda Vamos allá Aquí tenemos los mapas Estamos hablando de Olimpiadas Aquí tenemos la gente De Olimpiadas 1060 medallas de oro 13 para México Seguimos Brasil 37 Un país de millones de habitantes Argentina 21 Fíjate Pero hay una islita chiquita Porque aquí hay unos pelagatos Que piensan que uno vive En un país Donde el deporte No se ve Ni se usa Pero en Cuba Hay un deporte De clase mundial Porque para tener 84 medallas En el país Más chiquito América Latina Sin contar El país más chiquito América Latina De aquí De Colombia para abajo Es Cuba prácticamente Cuba 3 Por aquí Una Mira esta Igualanán tiene una Pero fíjense Como Chile Tiene 2 Uruguay Uruguay No se sabe lo que tiene Tiene como 2 Creo Uruguay está por aquí 37 Brasil Que es un país De millones de habitantes Con 11 Cubanos 84 medallas De oro Cabrón Pero bueno Vamos a seguir Guardando a los cubanos Que los cubanos Siempre están en la pampara Aquí los niños A los niños Le hacen una sorpresa Dice Oh my god Con una camioneta De Al-Nasar Pero tiene una camioneta De Al-Nasar De ahora Ese niño ¿Quién coño es? El niño tiene una camioneta De Al-Nasar Adidas Y empieza a llorar Porque ve No por los invitados Él empieza a llorar Porque ve Que le formaron Todo esto Con Cristiano Ronaldo Y esta foto De Cristiano Ronaldo Con un montaje Pero ese niño Tiene una camioneta De Al-Nasar De ahora Madre de Dios Que grande Bueno va a empezar Creo que el partido Nueva Argentina Tiene 3 minutos más Madre mía Madre mía Que basura Que basura Madre mía Madre mía Ahí tenemos al niño Que está muy feliz Y contento Seguimos Aquí Caso Negreira Sigue la historia Negreira No hay nada importante Así que seguimos Ahí está Alan Están firmando Unos cositas De bichardo Cristiano Ronaldo Santos Baveiro Y miren Así está La situación En fondo inversión Salvando a sus niños A sus cosas A la Jirala A la Jirala A la Jirala Y a la Jirala A la Jirala A la Jirala En sus propias lágrimas Porque nadie nos ayuda Atención que el partido Está parado Increíble A ustedes vean Vamos a llegar ahí Ahí está Más de un mes Para que empiece el partido Y ponen a Cristiano Por supuesto Y Cristiano Ronaldo Se espera que se une Al campamento de Nacional En España No sé por qué coño Está en Portugal Hay cosas que yo no entiendo Hay cosas que están En Portugal Aquí tenemos a Forengi Los extranjeros De la Nassar Hasta el momento Bento Al Estele A Plaporte Conan Ofana Brozo Octavio Talica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 Con Cristiano Ronaldo Sabio Manny Cristiano Ronaldo 10 Ahí tienen que saltar A uno Pero van a saltarlo Hasta el final Tienen 10 Forengi Aquí así serán Los zapatos nuevos Que usará Cristiano Ronaldo La próxima temporada Miren el detalle Tan bonito Tiene como un leopardo Por acá atrás Por abajo Tiene el leopardo Tiene todo esto plástico Bien bonito Y bien sabroso Están buenos Los zapaticos nuevos de Nike Ahí me gustan Después de todo Aquí está el nombre Cristiano Ronaldo El otro Cristiano Junior De sus hijos Bien bonito y bien sabroso Y bueno mi gente Lástima Mala noticia para el canal Porque estos pelagatos Fuimos a un contrato Con IMG IMG creo que es una empresa Que controla Los derechos de transmisión De todas las mejores ligas del mundo Y la liga saudí Va a formar parte De esta historia O sea De contrato 5 años Esto es Salina Fútbol Saudí Este es El elevado de fútbol Competición Amón de ver Televisión Producción Es decir Estos pelagatos Yo los he visto Estos pelagatos Con un viejo ahí Con otros más No sé quiénes son Cuando es padre Pero con la gente de Ursu Ahí vestido de la cosa de Ursu Bien bonito y bien sabroso Bien sabroso y bien bonito Y así Bueno Estaba ganando Estaba ganando Marruecos 2 a 0 Argentina Super Esto es que No hay que hablar nunca De Argentina Super 23 porque es nada Pero Lo que se formó en el partido Fue increíble 2 a 1 Ganando Marruecos Tranquilamente Pero bueno Fue en 2 a 1 2 a 0 Y después Mete un golito Los argentinos Minuto 70 y pico por ahí Vamos a ir al partido Porque el partido Ahora mismo está parado Para que la gente Entienda lo que hay Vamos a ver si lo podemos Poner aquí Si aquí lo tiene A ver el fútbol olímpico Argentina Marruecos Finalizado Pero no se ha finalizado Pero Ahora Atención El golito fue en el minuto 68 Bien Y después los pelagatos Esto Para que ustedes vean Le dieron 15 minutos De descuento Estaba 2 a 1 Minuto 3 Ya en los últimos Medio Récord mundial De Agregado al tiempo En un olimpiado Imagino que en el deporte también 15 minutos De descuento Para que Argentina Metiera gol Bueno Al final ¿Qué pasó? Terminaron metiendo gol Terminaron metiendo A mentana Al final Al final Vergüenza Robando los Juegos Olímpicos Hasta que marca Argentina Que vergüenza Pero es que no solo eso El gol estaba en onside Yo se lo llevo diciendo a la gente Se lo llevo diciendo a la gente Aquí está Aquí está la jugada Fíjate La jugada viene atrás De una Esto tiene copyright De una falta Hay una falta ahí Pero bueno Siguieron Pan, pan, pan El chamaco sigue driblando Este que ven aquí Sigue driblando Sigue driblando Es bien Tira puertas Tira puertas Ahí no hay Ahí va a tirar a puertas Y aquí va a tirar A puertas Man El tiro a puertas es ahí Ahí no hay onside Ninguna línea Porque al centro No está por detrás Tira puertas Da rebote Pan Y aquí es donde está el onside Este chamaco que ven aquí en medio Va a disparar ¿Ve? El chamaco se va a disparar Y cuando va a disparar Ahí Miren este chamaco está en el onside Miren al jugador del Del barruego Que está Miren la línea La línea te lo marca No hay que ni mirar perspectivas Es que los Messi love Son muy brutos Pero es Con sorte Ustedes piensan Un cubano No sabe Para ver fútbol Y para analizar una regla Simplemente hay que tener un cerebro Y se acabó No hay que no ser Argentina España Francia Brasil Porque no hace falta Las reglas de fútbol Son las más fáciles del mundo Mira coño Estamos viendo Béisbol Que el béisbol Tiene miles de reglas Con los double play Con los double play Con goles Con robe base Como voy a salir Todo eso tiene una pila de reglas Yo me las aprendí todas Si me aprendí la del béisbol Como aprender la mierda del fútbol El fútbol tiene tres reglas nada más La del 6 es la única regla Que es más difícil Aquí tenemos el tiro El chamaco Miren el chamaco Miren de los pies A la línea donde están Y míralo todos Los pies a la línea donde están Hay más estrecho De donde está él A donde está él La línea te lo está marcando Aquí solita Está en perspectiva Coño Aquí tú lo vices No, no está en el 6 Vira la línea Vira tu cabeza Virtualmente tu cabeza Está en el 6 el chamaco Dieron el gol legal Porque el chamaco Este es el que termina Al final cabeceando Fíjate Da el rebote Da en el palo Y el chamaco este Es el que termina cabeceando Cabecea Da en el palo de nuevo La voy a sacar Y ahí la empuja Otro pelagato Y gol de Argentina No puedo ponerla en mi madre Porque esto es para asegurar Mierda Pregunta honesta No vi el partido Tenían que agregar 15 minutos Bueno Aquí lo tenemos Juegos olímpicos Gol de Cristian en el 16 No sé siquiera fue en el 15 Fue en el 16 Es el más tardío Que se anote la historia Del torneo olímpico De fútbol masculino Femenino Sin contar la prórroga Argentina no gana El primer partido Desde el 2008 O 2-1 Contra Costa Perfino Basura Brother Rompe el récord de corrupción Miren esta mierda Bro El escándalo de la olimpiada Marruecos ganando Argentina Que son incapaces De generar peligro Añade en 15 minutos Como no empatan El partido continúa Argentina marca en el 16 Argentina robando Da igual cuando le da gesto Y competición Y viene Orsay Un chamaco dijo Brother Mira ahí dice lo que dice Arnauer Mafia mayor que karma Miren lo que pasó Al final del partido Empezaron a tirarle Una pila de cosas Una pila de cosas A los argentinos Y tiraron un petardo Y el partido se suspende Porque empezaron a revisarlo En el bar Pero miren esto Argentina no va ganando En cualquier partido Penalti o Mil minutos 15 minutos Brother Miren están a Cristiano Ronaldo Diciendo Don Ursu 9 Trencientamente En la casa Y aquí mira Hasta que es mal Hasta que Argentina no marca Que ecualice Según las nuevas reglas Si Argentina va perdiendo No se acaba Hasta que empate o gane Hasta los Juegos Olímpicos Reciben ayuda Y hijo Puta Increíble Y aquí donde pongo yo La cosa bien mi gente Está en Orsay Mira este chamaco En Orsay Mira la historia No hay que perderse Abajo están los comentarios Gente si es biblia Vamos a mostrarlo Para tú ver lo que es ser bruto Dice mira este Habla de Orsay Ya he hablado de esto 40 veces Esto es Orsay de Cristiano Esto es Orsay de Cristiano Pero este partido No tenía que haberse Llevado a la prórroba Porque había Penalti Más pitado Pero como hicieron trampa Me alegro mucho Si Cristiano rompió El récord de goles Y dice A llorar Cago aguanta Argentina Pero huevo Y yo no me sirven Tus rayas mal trazadas Cubano morrón Muestra las líneas Por el bar No seas poco más creíble Llorón Papá Los agentes Ustedes son brutos Ustedes son unos chamacos Que no fueron a la escuela No vieron ni geometría No saben ni interpretar Son brutos La mayoría que ven fútbol De Argentina Son brutos Si los periodistas son brutos Usted es común La gente pobre La gente que no tuvieron recursos La gente que no fueron a la escuela Y terminaron la escuela En sexto grado Son brutos Mi hermano Yo no es que sea Más inteligente de la historia Pero ustedes son brutos Ustedes son brutos Brother Son muy brutos Brother Y al final ¿Qué me van a dar la razón? Me van a dar la razón Pío ¿Cómo tú vas a tener razón? Porque coño Pío siempre tiene la razón Sorte Estamos en un lugar De una vida Donde Pío Pío siempre tiene la razón Aquí tenemos Taca Argentina Más que 2 a 2 Todo el mundo La selección valorista de Argentina Perdía 2 a 1 El árbitro añadió 15 minutos 15 El empate cayó En el minuto Increíble Aquí tenemos El mismo gol 15 minutos Ardiendo Y miren esta imagen Brother Cristiano Ronaldo Ama el Sporting Una borra del Sporting Jugando con una borra del Sporting Ojalá Todavía lo tiene en su corazón Ojalá Vuelva Chris Por favor Vete para el Sporting Yo sé que te van a tratar mal En Portugal Que va a haber muchos chismes Pero bueno Estamos en Europa Brother Te puedo ir a ver todos los días Por favor Y aquí Tiran un petardo Que esto tiene copyright Creo Y aquí tiran un petardo En el momento de Tiran petardo En este momento Aquí tiran un petardo ¿Ves? Pam A estos jugadores Se asustan y todo Dice Ay Dios mío Ve como se asustan Un petardo y todo Breaking news Y aquí En el himno Empezaron a A pitarlos Brother Pero miren esto Miren esto Miren el marcador Dieron dos minutos de descuento Cinco Nueve Doce Quince Catorce Quince Yo nunca he visto esto Olimpics Games Brother Estamos hablando Padre mía Y miren como pitaba En el himno Estos pelagatos No puedo mostrarlo Ahí está el himno Normal Mira los pitos Brother Increíble Los pitos Al himno De Argentina Y aquí Para los mesilovas Que no saben De lo que es Olsai Olsai Claro Mi hermano Mírenlo ahí Mira Olsai Claro Claro Y certidumbre Por el empate Argentino El encuentro Lleva más de una hora Interrumpido Tras el gol De Medina Están robando Hasta en París Brother Están robando Hasta en París Brother Y le pitaron el himno Porque están en París Por supuesto Por racista Brother Por racista Vamos a ver lo que dice Después de 1 hora y 10 Que haya terminado el partido La organización decidió Que los planteles Vuelvan a calentar Por 10 minutos Y se jueguen 3 minutos más El VAR va a revisar La jugada Si el árbitro considera Que no es gol Se juega en 3 minutos Si considera que es gol Termina 2 a 2 Pero los planteles En este momento Volvieron al campo de juego Mira Parece que se abogó Tanto revolucrante La afición de esta gente Tanto revolucrante Dice Anularon el gol 1 hora y 20 después Me alegro mucho ¿Quién tenía razón ahora? ¿Quién tenía razón? Ahora Partía de Pelagatos Por ladrones Viejo Por ladrones Era un side Y se está jugando ahora mismo Es que no tiene ni que marcar Mira Sigue jugando el partido Sigue jugando ese partido Madre mía Broder Que basura Sigue jugando ese partido Una hora y pico Después Anularon el gol Confirmaron Anularon el gol De Argentina El partido sigue 2 a 2 Partida de Pelagatos Broder Me alegro mucho Me alegro mucho Me alegro mucho Yo si quiero Hace un poquito De tiempo Hasta ver el resultado final A ver si ganan o no Ya partido Marruecos O le arreglaran más tiempo Bueno Porque tienen que arreglarle Más tiempo Récord mundial Récord mundial Récord mundial El partido De Argentina Versus Marruecos Es el que más Alargue Tiene en la historia Así adquirieron 15 19 minutos En total 19 o no 20 minutos Porque fueron hasta 16 20 minutos En total Fueron hasta 16 Y prácticamente 20 minutos En total Madre mía Broder Madre mía Lo que está pasando Mira eso El gol de Cristian Es más tardío Vamos a ver lo que dice Mr. Chip Madre de Dios Madre de Dios Argentina No van a su primer partido Ya esto lo vimos Increíble Y sigue el partido Broder Aquí lo tenemos A quien va a explicarle Lo que está pasando Argentina y Marruecos En los Juegos Olímpicos Como van a anular un gol Dos horas después Que está pasando El Bar Dio Orsay Broder Pero claro Que es Orsay Mi hermano Orsay Claro Mi hermano La imagen De fuera del juego No vale tanto El empate Argentina Marruecos Se mantiene arriba Se añaden 3 minutos más ¿Por qué coño añaden 3 minutos más Acaba el partido? Miren esto Estamos viendo historia El partido sigue 15 minutos 15 horas Y a las 19 horas Porque fue un revuelo Porque fue un robo histórico Esto tenía que haber hecho el fútbol Esto es lo real Es una locura Que una hora después Vuelve la gente al campo Y se anuló el gol Breaking news Se anuló el gol Broder Claro Partido de Pelagato Es que no sirven Es que los brothers Los messi lovers No sirven Los messi lovers No sirven Son brutos Se lo estoy diciendo Mira yo estaba Entré antes De que empezara Toda esta locura Orsay Claro Que el que lo vea Lo ve El que lo vea Lo ve El que lo ve Lo ve Clarito El que lo ve Lo ve clarito Por sus caras Partido de Pelagato Ahora El cubano Que no sabe De fútbol Tenía razón ¿No? Retratados Messi lovers Asquerosos Asquerosos Reporte Soy invencible Messi lovers Apestosos 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 Soy invencible Broder Soy invencible Increíble 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 Vamos a esperar Un momento más La pampa Para que se den Dulce Ya está En minuto 119 Que clase De locura Mi hermano Que clase De locura Broder Da que ña Madre de Dios Broder Madre de Dios Hermoso Madre de Dios Hermoso Que basura Finalizado Se acabó Ya Papá Pero que bola Se acabó O no se acabó Dieron 3 minutos Para que se acabara Y perdiera Argentina Me alegro Mucho Broder Me alegro Mucho Uy No 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 Acaban de anular El gol de Argentina En 106 Que anule Mundial De Qatar También Cabrón Exactamente Y se acabó Mi hermano Se acabó El partido Argentina Empató el partido Con un gol El último minuto Existe fuera El juego Previo El remate Final De Cristian Meina Claro Broder Al suspenderse Claro Broder Se ve la cara Las líneas Las líneas claras Mira El chamaco El bar lo tenía El chamaco El bar lo tenía Broder Es que era Bueno Se acabó el partido Mi hermano Mira como Como quedó La pampara Ya parece que se quedó El partido Terminó Locura Historia vive Hemos vivido en el canal Increíble Broder Y como es posible Que anule un gol Casi una hora y media Después de haber terminado El partido Esto mismo Le ha pasado Argentina Traje ese gol El final del partido Empieza Fuerte los Juegos Olímpicos En el nivel De los árboles que iba a ser histórico Pero igual Igual Rahimi Bien El chamaco Vete Rahimi Mi hermano Metió doblete Broder El chamaco Es un fucking No sé por qué Dan Hazard No lo pinta Bueno mi gente Historia del deporte Ganó Marruecos Ahora mismo Lo estamos viendo Ganó Marruecos Y Rahimi La partió Simeone Metió su golito En el 68 Pero Rahimi Metió un partidazo Increíble Juegos Olímpicos de París Señora Querían robar Y por suerte La presión mediática Hizo Eso lo que tenía que haber pasado En fatal Tenían que haber trajado el bar después Una hora después Pero como Juegos Olímpicos Son partidos amistosos Son partidos amateurs Pueden darse el lujo De meter esta historia Y ir para adelante Un partido oficial Se queda así Se roba así Increíble 2 a 1 Increíble Vamos allá con el subafenso Enfesón mi gente La pampa Se llena de dulce Vayan a proveer Si choco El código Ariel y Pillo 12% de descuento Aquí tienen todas las camisetas del momento Código Ariel y Pillo 12% de descuento Ariel y Pillo 15 15% de descuento Camiseta de Madrid Bien bonito y bien sabrosa Para que lo sepan bien Todos los pelagatos Aquí tenemos toda la pampa Llena de dulce Es increíble Para que vayan Para que se compren su camiseta Recuerda hermano Que hay que darle like Suscríbete Comparte Abastan todas las redes sociales Intra, Facebook, Twitter Twitter Sígueme en todos lados Sígueme en toda la pampa Para que la gente Como cuando vea Gatico y perrito Y cositas muy bien bonitas Y sabrosas Para que la gente sepa Como es portada Un abrazo automático Broder Boom and bye Chao bro Del Swamp